Y por eso digo yo repito compadre, que Guadalajara es México Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara es México Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara es México En esta historia les diré, lo que es mi tierra de verdad Guadalajara, sí señor, es mi merita capital Guadalajara, México es, porque es mi tierra de verdad Todos unidos cantaremos, en paz es igual Guadalajara, Guadalajara, como no Guadalajara, y luego allá me acuerdo de Jampillo Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Y Tepito que no dice nada Así se toca en Guadalajara, mira nomás Y Marietta está contento, mira Marietta león Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, 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 Guadalajara Madalajara si señor De Juana dice Madalajara Es México Tiene residence Todo es México Madalajara Madalajara Chavala Madalajara De Polonia Guerrero que bárbaro Madalajara ¿Qué les parece? Qué bárbaro Madalajara Vamos a querer pero Guadalajara Una vez antes que se acabe Guadalajara 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 Guadalajara